¿Qué tal amigos? Aquí Androx con las últimas noticias de Ronin en un minuto. Kaido ha anunciado un nuevo NFT llamado Spirit Guardian. Se enviará uno a uno con tu NFT Spark Suite. Anuncian que habrá otras formas de poder conseguirlo, así que mantente atento. Te he anunciado ya de forma oficial el horario del minteo de Wild Forest. A partir de las 11 am UTC todos los Wileys podrán mintear y en el caso las públicas serán a partir de las 3 pm UTC. Recuerda convertir tu horario para que no te lo vayas a perder. Ya puedes ver dentro del Marketplace los nuevos modelos de paquetes y también los nuevos modelos de Lost Lord. El Aperium Wild Wars 2024 ya está disponible y cuenta con un millón de dólares en premio. Se acerca la venda de Ragnarok NFTs llamado Kids the Neon. Estarán listos para el día 28 de mayo. Aquí puedes ver los horarios. Recuerda para seguirnos para más información, esto fue todo de Noticias en un Minuto. Yo soy Androx y nos vemos hasta la próxima.